¿Qué tal? Yo soy Van Guad, bienvenidos a un raro cinema más, esta vez con Death Stalker. Y pues si vemos el poster de Death Stalker, es genial, es una ilustración por Luis Royo. Y decís, bueno, si Luis Royo hizo un poster para esta película, va a estar genial. Pero sinceramente, bueno, más o menos. Es una película catalogada R, dura una hora veinte minutos, está clasificada como acción, aventura y fantasía. Es una película de 1983, se imaginan los efectos especiales, no son la gran cosa. Ahora, ¿la recomiendo o no? La recomiendo si te gusta empezar a ver películas y que tengan varias partes y querrás completar y ver cuatro partes. Porque sí, Death Stalker es la primera, luego está una Death Stalker 2, después está Death Stalker and the Warriors from Hell. Y por último tenemos Death Stalker 4, Match of the Titans. Todos los posters de estas películas son por Luis Royo. Ok, ahora vamos al spoiler. Hay un caballero, un bárbaro. Bueno, es algo así, es como en la Edad Media donde hay espadas, caballeros, aventuras, monstruos y este tipo de cosas. La película empieza cuando hay un dude que tiene amarrado a una doncella, aprisionada, y de repente la ve y dice, bueno, la voy a violar. ¿Por qué? Porque sí. En esta realidad, en esta antigüedad, en esta era del tiempo, pues las mujeres eran objetos. Luego llegan unos tipos y unos monstruitos o algo así, le quitan la doncella, él se va corriendo, les deja un cetro como de oro y se va corriendo. Y de pronto sale este tipo que es un rubio fornido, acaba con todos y acaba con el que nosotros creemos que es el héroe. Así que llega este tipo, ve a la chica, le empieza a quitar la ropa y cuando se la va a dar, por fin, hay un anciano y le dice, ¿cuál es tu nombre? Deadstall, que por no me molestes, ahorita voy para allá. Y voltea a ver y la chica pues se fue. Y dice, wow, hoy no es mi día. ¿Qué? O sea, nuestro héroe es un ser sumamente crapulento. Es decir, que ven términos simples que hace algo mal, pero él piensa que está bien. Entonces es un tipo crapulento. Hay un rey que le dice que por favor vaya a rescatar a su hija, porque él tenía un reino antes, pero el Deathstalker agarra la comida y se la come. Le insulta al rey y le dice, un rey debería tener un castillo y un reino y tú no tienes nada. Así que, pero antes había personas heroicas que le eran. Ahora simplemente sobrevives y se va a la mierda al Deathstalker con su caballo. Bueno, pues llega a este lugar donde precisamente es el reino donde tienen capturada a la princesa. Va a haber una batalla de... como un Fight Club, pero el villano quiere como idear el trono a un champion. Entonces hay un pequeño torneo de las artes marciales de Dragon Ball, pero este es el torneo de caballeros y seres putridos. Así que cuando todos se van a presentar, hay una fiesta donde todo el mundo vio a las chicas, porque ahí están, son las chicas del rey. Y él se las da a todos. Entonces vemos en esta película muchas chicas desnudas. En esta escena, Deathstalker está con otra chica que es guerrera también. Hay un cerdo tomando cerveza y ovino y veo una cabeza de un cerdo y dice, jajaja, y ahora se lo empieza a comer guacala. De repente se presenta el malvado, les dice, bienvenidos, son mis invitados. Bueno, Deathstalker tiene tres amigos. Está la guerrera, su mejor amigo y Deathstalker. Con su espada, su espada super poderosa, es una espada que da poderes. Y mientras se la tenga, nadie lo puede tocar. O sea, no lo hieren. Están en esta fiesta comilonga, tipo la bienvenida al Mortal Kombat. Y entonces se empieza a ver una trifulca de los mil infiernos. Todos se pelean, quieren violar a la princesa o a la futura princesa. No, ella es la princesa, pero va a ser la futura reina de este malvado. Al día siguiente, bueno, tratan de matar a Deathstalker. A un malo, sí, a un guardia del rey. Lo convierten con magia oscura en la princesa. Entonces, él se toca y todo. Qué feo eso. Llega al cuartor de Stalker y lo va a matar, pero no lo mata. Porque se da cuenta. Y Deathstalker se da cuenta que habla como hombre y entonces Waka lo echa de ahí. Matan a su amiga guerrera. Al día siguiente es el torneo. Obviamente Deathstalker queda vivo. Convencen al amigo Deathstalker, o a su mejor amigo, para que lo vaya a matar. Y lo va a matar. Pero él se defiende. Y mata al amigo. Al día siguiente hay otro torneo. Él gana el torneo. Y al final, pues ya saben, es de estas donde matan al villano. Y él queda vivo como siempre, como el héroe. ¿Cuánto le voy a dar yo a Deathstalker? Le voy a dar tres VHS de cinco. Porque es una película, digamos, regular. No es la gran cosa. La música es muy épica para la película que es. Las actuaciones son básicas. No son unos grandes actores. Pero son básicas. Y te crece el papel de Deathstalker. Este héroe fortachón con espada. Hay ciertos monstruos, ciertas cosas raras. Hay magia. Hay princesas. Hay muchas chicas desnudas. Pero de verdad, muchas. Las hacen una película entretenida para adultos de fantasía madura. Tipo Heavy Mera. O algo así. Quiero creer yo que fue la intención del director. Vamos a ver quién es el director. James Zavardaletti. Y pues es una película que puedes empezar a ver. Y va a ser genial si la ves con tus cuates. Si les gusta la fantasía o este tipo de cosas. Así muy, muy cool. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias por darle like a mis videos. Gracias por comentarlos. Gracias por las recomendaciones. Ya estoy trabajando en eso. En ver películas que ustedes me han recomendado. Para poder hacer las críticas después. O bueno, más bien dar mi opinión. Porque no estudié cine ni nada de esto. Yo los veo la próxima.